A vino barrera, no entendía razones, andando en la borrachera Cargaba pistola, con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote, el cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban huaraches, y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, quitaba viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Que era alto, bien dado, bien ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire de lava, al buitren de la montaña A vino barrera, dejaba mujeres, con hijos, por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de blauces, sonaron, sin darle tiempo de nada La vino barrera, murió como muere, los hombres que son bragados Por una morena, murió como muere, los gallos en los tapados